Amigos, bachillera amor tiene un especial reto que cumplir Hoy, bachillera amor tendrá que llegar al intrincado corazón de una mucama entrada en años Que, aunque todas las mujeres merecen amor, esta lo supo buscar Se cortó pellejo por aquí, por allá, se quitó unas costillas y hasta spray Y, autobronceador se coloquió Gran esfuerzo merece el amor ¿Cómo llegar al corazón de una dama adulto, contemporánea? Por supuesto, con la palabra dulce y almibarada Que sólo tu bachiller amor sabe espetarle en el lóbulo auditivo Observen y aprendan del maestro del piropo No me tires piedras porque me puedes lastimar Tírame besitos que me puedes enamorar ¡Ay! ¡Bachillera amor me dio de entera! La fruta madurita siempre es la mejor Porque tiene mucho jugo y también un dulce sabor ¡Ay! 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 ¡Bachillera amor! Usted sí es verdad que sabe hablarle a una dama Usted sabe lo que son siete años en este programa Y nadie me decía nada bonito ¡Ay! ¡Bachillera amor! Dígame más 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 Mire, a usted no le queda guía en ese parlamento, ¿yo? Así que comienza Sin embargo, bachillera amor cumplirá el desafío Y le dirá las dos palabras más hermosas Que el lenguaje castellano tiene para una mujer ¡Ay! ¿Cuáles serán esas dos palabras, bachillera amor? ¡Ay! ¡Ay! ¡Efectivo! ¡Dame acá! ¡Ay! ¡Bachillera amor! Tú sabes lo que son siete años en este programa ¡Y ¡Ney! ¡Ay! Es que yo estoy harta, que me respeten Bachillera amor, mira, con esto, con esto billullo Me voy a comprar ¡Ay! Un espumante, prosecco ¡Ay! Y un perfumito Y me voy a perfumar Y me voy a quedar aquí en la pieza Esperándote, bachillera amor ¡Ay! Porque como bien lo dijeron los dos reputados poetas Melón y Melames ¡Ay! Melón se tomó el prosecco Y Melames El bachiller Pequito, 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 pequito ¡Ay! ¡Ay! Efectivo ¡Y más! ¡Ya lo dijeron! Los insignes poetas Melón y Melame En una situación como esta Agarrando Aunque sea fallo ¿Ahora tienen algo que decirme? ¡Roco! ¡Diosas!